Vamos a darle un vistazo a las temperaturas. Aquí estamos viendo el lago del parque Woodlawn. Usted conoce muy bien este lugar porque siempre, bueno, cada año vamos a cabo, una sea el reto. Y hoy es un día perfecto, Gabriel, para ir al parque y disfrutar de esta tarde. La verdad, bastante agradable, pero sé que va a haber cambios en las temperaturas. Exactamente, Brenda. Si usted tiene planes, este es el momento de que los ejecute, pero se avecina la lluvia, como tú lo dices ya. Cuéntanos, cuéntanos. Vamos a hablar ya de las condiciones del tiempo y vamos a echarle un vistazo a las temperaturas en este momento. Estamos registrando esas temperaturas agradables, ya como lo comentaba mi compañera. Hablemos de lo que sucede primero que nada en el norte. Ahí estamos en el rango de los 70. Vea que amarillo está en los 75, Ablin en esos 83. Aquí en San Antonio estamos en los 90 grados y veamos que casi estamos viendo ese color morado. Son temperaturas que sí están bastante cálidas. Austin en el 91 y Corpus Christi en esos 92. Nuestros amigos en el Otes el día de hoy tendrán la máxima de los 91, pero vean nada más. Crystal City en esos 97 grados. La sensación térmica se siente casi ya en los 100 grados. Si hablamos de lo que sucede en nuestra costa en South Padre Island, estamos registrando los 86 grados ya en porciones de Corpus Christi en esos 92. Por supuesto, más adelante le estaré hablando acerca de los chubascos dispersos que estarán llegando aquí a San Antonio. Y desde Eagle Pass les cuento qué es lo que hace especial a este lugar más adelante. No importa de dónde vengan los regalos, con que los niños tengan regalo en Navidad es lo más importante. Savage and Army ya se está preparando para que sus hijos reciban regalos durante esta Navidad. Enterese cómo puede formar parte de esta lista especial. Y es captado en video el momento en el que un juez federal que suspendió la extradición del Chapo Guzmán es asesinado o le tenemos los detalles. Y a esta hora de la tarde, si se está planeando salir de casa, así es como lucen las condiciones del tráfico. Ya tenemos varias calles cerradas y también la construcción. Vea ustedes, esa construcción está vigente cerca de la calle Álamo. Una línea intermitente estará cerrada, esto es en el centro de la ciudad. Recordemos que ahí no solamente está la construcción, sino que también los cierres. Ahora, en ese momento, en el sur de San Antonio, en la 35, los vehículos se están desplazando a 34 millas por hora. En Pecan Valley, al centro, a 65 y en la Militaria, al centro, a 38. Así que recuerde que esto estará cambiando minuto a minuto conforme vayan avanzando las horas. Y aquí lo dejo ya con esta cámara cortesía de Textot en la Interestatal 37. Vea que en ese momento no se está registrando nada de tráfico. Más adelante lo espero con el tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Yo sé que tiene calor. Aguántese tantito, ya que solamente serán 24 horas más de calor. Y mientras tanto, en este momento, ¿cómo lucen nuestros aeropuertos del país? No tenemos absolutamente ningún retraso ni tampoco ninguna cancelación. Si vemos ya lo que sucede aquí en Dallas Forward, todo está bastante claro también en Houston. Si usted planea viajar en las próximas horas, bueno, pues tenga eso a la mano. Nuestros titulares, el intenso calor se ha estado sintiendo aquí desde el fin de semana. Tormentas se acercan aquí a nuestra región. Habrá un cambio en la temperatura y el cielo en este momento está parcialmente nublado. Y aquí tenemos toda la actividad. Esto es lo que estará llegando hacia lo que es nuestra región. Se encuentra en Salt Lake City y Billings. Este es un frente frío asociado con un sistema de baja presión que ya estará trayendo esos cambios. Incluso esa nubosidad está llegando ya desde lo que es el norte de la República Mexicana. Y vea cómo esas nubes se desplazan a lo largo de la Interestatal 35. Nuestros amigos en México, Anáhuac, Sabinas, Monclova, incluso del río, aquí en lo que es la frontera, ya estuvieron experimentando esa posibilidad de lluvia a un 10 por ciento. Y si continuamos avanzando aquí hacia lo que es nuestra región, cómo luce todo en nuestros lagos. Aquí tenemos el lago Travis. Vea que está parcialmente nublado. Ese viento está ligero de entre 5 a 10 millas por hora con la humedad que sí está un poco alta a un 55 por ciento. Y en ese momento el mercurio está registrando los 92 grados. Regresando a San Antonio en las próximas horas, vea que a las 8 estaremos registrando los 87 grados, a las 11 los 79 y a las 2 de la mañana en esos 76, con esa posibilidad de lluvia muy mínima, un 10 por ciento, ya el tiempo estará fresco. Le comenté que se avecinan cambios aquí a San Antonio. Vamos a hablar a qué horas estaremos viendo esa precipitación. Vea que la nubosidad estará el día de mañana, estará nublado como a las 9, entonces no se asusten, tendremos solamente la pequeña posibilidad de lluvia a un 15 por ciento. Las tormentas eléctricas que sí llegan con fuerte intensidad ya son el jueves, desde las 11 de la mañana, vea cómo esta línea de tormenta se estará atravesando porciones de San Antonio, Hondo, Ubalde, e incluso nuestros amigos de la zona fronteriza se llevarán casi media pulgada de esa lluvia. Eso estará pasando solamente el jueves, ya para el viernes tendremos el sol dominando en todo su esplendor, pero vea nada más el termómetro se quedarán los 80 grados y las mínimas en los 53. Eso se debe al frente frío, sábado y domingo continuaremos con esas condiciones placenteras. Note una cosa, que aunque el sol estará dominando en todo su esplendor, estaremos en los 82, mínimas en los 50. Amigos de Inevisión 41, esto ha sido todo en el segmento del tiempo.